A más de un siglo de su creación, Club de Leones es estandarte de nobleza y arduo trabajo en pro de la ciudadanía. Margarita Castro Herrera, presidenta del Club de Leones Siglo XXI, acompañada de Virginia Robles y María del Refugio Contreras, integrantes del club, se dieron cita en el domicilio de la señora Janet, madre de Dorian, quien padece lesión cerebral severa. Su condición económica les dificultaba el poder adquirir una silla de ruedas que le permitiera mejorar su calidad de vida, por lo que hoy hicieron entrega de una. Muchas gracias por el apoyo. Estoy agradecida porque ahora sí con este voy a transportar a Dorian, a mi hijo, y pues que sigan apoyándome mucho. Gracias por su buen trabajo. Muchas gracias. Entre sonrisas y sincero agradecimiento, la señora Janet realizó la donación de la silla de ruedas que Dorian ya no ocuparía debido a su crecimiento. Esta la estoy entregando para otro niño, para que se la den a otro niño que la necesite. Esta ya, Dorian, pues ya no, ya no, está muy grandote, ya no cabe, pero pues necesito esta para otro niño. La unión de buenas voluntades permitió que Dorian pudiera recibir el apoyo por parte del Club de Leones Siglo XXI. Gracias al enlace que tuvimos con la licenciada Yajana, aquí presente, nos hizo llegar esa solicitud de apoyo de una silla de ruedas. Se tardó un poquito el proceso porque esperábamos una silla social, pero trajimos una a la cual se le va a hacer una adaptación para que le pueda servir bien a Dorian. El día de hoy estamos haciendo su entrega, ya el mueble de adaptación ya casi está listo y posteriormente lo veremos ya en su nueva citita. El amor y el compromiso de estas mujeres son motivo para sumarnos a su lucha constante por mejorar la calidad de vida de toda nuestra comunidad. Sumarse es importante. Invitamos a todos que nos apoyen, por ejemplo en las loterías que hacemos, que se suman a nuestros esfuerzos porque mientras más manos haya para servir, mejores servicios damos, sobre todo a la comunidad y a la persona que más lo requiere. Si en nuestras manos es al poder ayudar al que padece y vive bajo la falta de oportunidades, es momento de tomar acción en pro de alguien más. Hoy por ti, Yajana Melgarejo.